En América, voy a estar como invitado en el programa de Jesús Quintero. Una y su pasión por la actuación. Me gusta llegar al límite en lo que requiera el personaje y en lo que requiera la escena. El mundo del narcotráfico, según Andrés López. En algún momento estuve en 80 mil situaciones en las que se tomaba la decisión de acabar con la vida de muchísima gente. Seguramente que si yo hubiera atrevido a levantar mi voz, a haber dicho una sola palabra, te aseguro que el que hubiera terminado muerto contra el palazo en la cabeza era yo. Y un tema de Beatriz Luengo. Quisiera no equivocar en la ocasión.